Jumbo, hoy presentamos la nueva Browning Reconforce Edge, así que dentro vídeo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser comenzar con la configuración dentro de la pantalla, ¿vale? Muy importante, el tema de las pilas que estén totalmente cargadas y bien posicionadas en cada una de sus posturas. Entramos y empujamos, ¡perfecto! Y para que la cámara no nos diga qué error cuando la encendamos, como vais a ver aquí, ¿vale? Por favor, inserte la tarjeta de memoria, metemos nuestra tarjeta de memoria. Y listo, ya está la cámara en funcionamiento, como veis, ahora mismo, igual que aquí, la cámara, ¿vale? Ahora mismo estaríamos en la pantalla principal. En esta pantalla lo que nos va a salir es el tipo de modo que tiene la cámara, la resolución a la que está, que en este caso serían 12 megapíxeles, cuántas fotografías echaría por cada una de las veces, el delay, el tiempo, ¿vale? La cuenta atrás para que la cámara se active, que lo vamos a poner otra vez, ¿vale? Para que empiece de nuevo. La batería que tendría la cámara, que aquí nos dice que tenemos aproximadamente un 81% y la cantidad de imágenes que vamos a poder sacar con esta tarjeta que le hemos colocado. Que en este caso dice que tiene dos imágenes, pero tiene capacidad para 17.896 fotos con esta tarjeta SD que le hemos puesto. Pues vamos allá. Para entrar en el menú le damos a modo y entramos dentro y nos salen estas tres partes en el menú. La configuración de la cámara, la parte del playback donde vamos a poder ver las imágenes y el home screen, ¿vale? En la parte de la cámara setup, de la configuración de la cámara, le damos al OK o al E, ¿vale? Al botón del centro, Black, y nos metemos directamente en la configuración de la cámara. Aquí nos vamos a venir a la cámara setup, ¿vale? Date, Time. Aquí lo que vamos a tener es la posibilidad de cambiarle, dándole al OK, lo que es el día y la hora. ¿Vale? Aquí conformaríamos el día en el que estamos, ¿vale? Y la hora a la que estaríamos. Igualmente, muy importante, el PM y el AM en esta cámara viene con este formato, ¿vale? Perfecto. Para irnos para atrás, siempre a mode. Listo. Modo de operación de la cámara. Aquí es donde, dándole al OK, vamos a pasar a Trial Cam, o sea, el modo fotografía, al modo vídeo, o el modo timelapse. Dándole hacia abajo o hacia arriba, vamos a elegir. Pero lo que queremos es quedarnos en Camera Trial, ¿vale? En fotografía. Calidad de la fotografía, Photo Quality. Pues aquí lo que le damos es aquí, y nos salen las diferentes calidades de la imagen. ¿Cómo queremos que nos salga? En Ultra, en 20 megapíxeles, la calidad más alta, en 12 megapíxeles, en 8 o en 4. En este caso, siempre máxima calidad. La siguiente parte, dándole al botón de abajo, sería Video Lens. Duración de la cámara. O sea, del vídeo, perdón. Tendríamos, pues, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, etc. A mí siempre me gusta dejarlo en 20 segundos. Porque, así le das tiempo al animal, así tiene que hacer alguna cosa, pues, que la haga tranquilamente y que hacemos esa esencia del movimiento, del vídeo. Calidad del vídeo. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos Height y Ultra. En Height, lo que tendremos es una calidad de Full HD en 1080, en 30 fotogramas por segundo. Pero en Ultra, tendremos Full HD, pero en 60 fotogramas por segundo. En el cual podremos trabajar el tema del Timelapse. ¿Vale? O sea, el Timelapse no, el Slow Motion. Vale, perfecto. Por aquí le damos a Ultra, porque después lo vamos a modificar en post-edición nosotros y así tenemos esas dos posibilidades. Tiempo de la fotografía. O sea, después de ráfaga y ráfaga, cuando activación y activación, cuánto queremos que tarde. Vale, yo normalmente, a mí me gusta ponerle unos 5 segundos. Ese es el tiempo que quiero que haga. Entre que se activa la primera vez y la segunda vez. O 10 segundos, porque así también ahorramos bastante batería. Multishot. Modo de ráfaga. ¿Cómo queremos que haga la fotografía? Pues tenemos dos opciones. Tenemos la opción Off, ¿vale? Que es la que viene de serie. Pero también tenemos la de modo estándar o modo Rapid Fire, ¿vale? Disparo rápido o modo estándar en el que vamos a trabajar el Trigglers. Que es, pues bueno, cuando cogemos y mientras que sigue detectando movimiento la cámara, sigue echando fotos. Pero si no detecta movimiento, pues no la realiza. Y en el modo Rapid Fire es donde vamos a obtener rápidamente, en cuanto se active la cámara, pues el número de fotografías que le hayamos indicado. Perfecto. Bueno, cuando la dejamos un tiempo, para que lo sepáis, se le va la configuración, ¿vale? Pero de nuevo nos metemos aquí. Nos vamos a foto, a Multishot. Y aquí, pues elegimos cuántas fotos son las que queramos. En estándar tenemos hasta 8 fotografías en modo ráfaga, ¿vale? Con Trigglers. Y en modo Rapid Fire tenemos la misma opción. A mí, personalmente, pues me gustan 4 fotografías. Bien, al darle al OK, volvemos al menú anterior. Temperatura, unidad de temperatura, Celsius, que es el modo europeo. Camera Name, pues esta sería la cámara 1. Nosotros queremos ponerle Paco Pepe, pues le ponemos aquí Paco Pepe a nuestra cámara, ¿vale? Pero esto para tenerlas controladas es muy necesario. Imagine Data Strip. Es dentro de la imagen que salgan los datos que nosotros, o que va a gastar el día, la hora, la temperatura, la luna, etcétera, ¿vale? Aquí nos va a dar ON y OFF. Siempre, si queremos que salga, pues le damos a ON. Motion Test. Aquí lo que es, es el test de movimiento, ¿vale? Si le diésemos aquí, le diésemos al ON, ¿vale? Estaría como detectando movimiento. Y aquí nos diría, pues que, bueno, que está detectando. ¿Veis la lucecita roja? Si le paso la mano por enfrente al sensor, o se activa. Nos dice que está encendida la cámara. Le damos a MODE y nos salimos porque sabemos que el objetivo está bien compuesto. Motion Determ. Esto es el rango de detección que queremos ponerle al sensor pasivo. Modo normal o modo largo. Cuando las distancias son a partir de unos 7 metros, se le debería de poner modo largo. Que está a menos de 7 metros, a modo normal. ¿Vale? Entonces yo a modo normal, que es lo que normalmente siempre vamos a trabajar. Batería. Tipo de batería. El tipo de batería tenemos en batería alcalina, ¿vale? Que es las pilas que le hemos puesto. A las pilas de alcalina. Si le pusiéramos pilas de litio, nos iríamos arriba y le daríamos a litio. Pero en este caso, alcalina. Trigger Speed. ¿Vale? Esto es lo que antes decía. Que si queremos que, mientras que tenemos la captación de la imagen. Mientras que el sensor está detectando movimiento, va echando fotografía. Tenemos la velocidad. Normal o fast. Rápido. En este caso, siempre rápido. Si lo que queremos son fotografías en un comedero en el que vamos a tener poco movimiento o no necesitamos tener tanta imagen, pues le damos a normal. Default setting. Configuración por defecto. Aquí en la configuración por defecto, lo que vamos a hacer es fácil. Nunca le damos a yes, porque no queremos configurarla como viene por defecto. Queremos configurarla como teníamos configurada. Así que nada. Le damos al no y nos vamos fuera. Timelapse Frequency. Esto es la frecuencia del timelapse. Si nosotros le damos aquí, si la ponemos en un modo timelapse, como al principio hemos mostrado en la primera parte. Le damos a que nosotros queremos que eche una fotografía cada minuto. O cada dos minutos. O cada cinco minutos. Esto normalmente se trabaja cuando queremos que la apertura de una flor, ¿vale? Cuando vemos en un documental, como las flores se abren poquito, poquito, poquito a poco, pues aquí es donde vamos a poder realizar esa acción, ¿vale? Tenemos menos partes, tenemos menos opciones, pero aquí es donde vamos a trabajar eso, ¿vale? Pero como nosotros lo hemos puesto en modo fotografía, pues no lo necesitamos. Periodo del timelapse. Aquí es donde vamos a trabajar en diferentes periodos, ¿vale? Una hora antes del amanecer y una hora después del atardecer, ¿vale? O que haremos que trabajen todo el día. O que haremos que trabajen cuatro horas antes y cuatro horas después, ¿vale? Del amanecer. Pues listo. Esto como lo habíamos puesto en modo fotografía, ráfaga, pues no lo vamos a trabajar. Vamos fuera. Delight all. Esto es para borrar directamente la tarjeta que hemos metido dentro de la cámara. Muy bueno para cuando vamos a estar en campo y le ponemos una tarjeta nueva. Esto nos pasa es que la formatee la cámara, digamos, a su gusto, con su propio formato. Entonces le daríamos a ok, delete all y le daríamos a yes o a no. Si queremos formatearla, le damos a yes y la formateamos. Pero en este caso no porque tenemos información dentro de la tarjeta y no queremos formatearla. Le damos a no. Infrarrojo flash power, ¿vale? Este es, digamos, la potencia del flash infrarrojo. O sea, de la parte del flash, ¿vale? Infrarrojo que tenemos. Aquí tenemos varias opciones. Tenemos la parte, la opción económica, que es normalmente donde yo la elegiría, ¿vale? Tenemos la de largo rango, en la que le daríamos más distancia cuando el objetivo está a bastante distancia. Y blue resolutions, que sería, o bueno, que él tome su propia decisión, ¿vale? En cuanto a esto, le daríamos a economy. Smart IR video. Esto, una opción muy interesante. Esta opción lo que nos va a hacer, ¿vale? Es trabajar de manera que si hemos puesto la cámara en modo vídeo y queremos reducirla, pues queremos reducir, si no hay movimiento delante de la cámara, digamos que como el trigger que antes hemos visto en modo fotografía. Si no pasa nada delante de la cámara y nuestro vídeo duraba un minuto porque lo hemos configurado así, lo que hace es hacerlo más corto, ¿vale? O sea, ya no detecta movimiento y por lo tanto la cámara decide que corta el vídeo. Y así ahorramos bastante, bastante batería. No hemos ido, pero nos volvemos al lío, ¿vale? Smart IR, por mí, OK. SD Manager, esto significa que la tarjeta SD, o sea, darle al OK, digamos que vamos a darle a sobreescribir o no, que no sobreescriba la cámara. O sea, esto significa que si la cámara tiene que seguir haciendo fotografía, nos vamos a ir al modo ON. ¿Por qué? Porque las fotografías anteriores que teníamos, la primera fotografía, la empezaríamos a sobreescribir, ¿vale? Pero en este caso yo siempre le doy al OFF. En modo lenguaje, pues bueno, esta cámara concretamente, tanto la nueva Rayconforce como la SPECT, su homólogo en modo invisible, la podemos configurar en cuanto al lenguaje. Aquí podríamos poner el lenguaje que nosotros queramos, ¿vale? Como siempre, y como yo ya le tengo el gusto cogido, AL ENGLISH, ¿vale? Pero todas esas opciones saldrían en castellano, con lo cual sería mucho más fácil para la gente trabajar sobre ellas. Capture time. El tiempo de captura, o aquí le daríamos a sí o no. Esto lo que nos hace, o a un ON-OFF, esto lo que nos hace es que nosotros pongamos un tiempo de trabajo de la cámara, por ejemplo, que haremos que trabaje de 1 de la mañana a 2 de la mañana. Pues entonces le daríamos a ON y aquí pondríamos cuando empieza la captura, que sería a las 12, en este caso, puesto, y cuando queríamos que termine, que sería a las 11 y 59. En este tiempo tendríamos el AM y el PM, tendríamos 24 horas completas para trabajar, pero lo podríamos modificar a nuestro gusto, ¿vale? Aquí lo modificaríamos. Por ejemplo, si lo ponemos así, tendríamos ya 12 horas, desde las 12 hasta las 11 y 59 PM del siguiente día. Nos vamos para atrás porque esto no lo vamos a tocar. Ya hablaremos más profundamente del tema. Y el feedware, carga del feedware. Aquí lo que vamos a hacer es cargarle directamente un nuevo feedware. Le daríamos a OK y cargaría el feedware que le hemos introducido dentro de la tarjeta. Pero esto ya es otra cosa. Muy bien, pues ya tendríamos nuestra cámara configurada en esta parte. Nos vamos para la parte de atrás, ¿vale? A la primer menú que nos salía. Le damos a Playback y aquí nos salen, por ejemplo, las imágenes que te habíamos cogido anteriormente. Nos dice también que para ver las imágenes de izquierda a derecha, Left, Right, ¿vale? Así es como saldrían las imágenes, en modo espejo, ¿vale? Le damos aquí y veríamos las fotos que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Dos fotografías, nos daría dos de dos y una de una. Listo, esto está perfecto. Y la parte de Home Screen, que es donde nosotros directamente al darle a Home Screen vemos la pantalla inicial. Y como estáis viendo, ya está el modo puesto. Modo Trail Camera, fotografía, resolución de 20 megapíxeles, 4 fotografías en modo Rapid Fire, ¿vale? Tendríamos la cuenta atrás, 14, 13, 12, tal. Tendríamos en esta configuración que le hemos dado para 80.000 fotografías, 80.534 fotografías. Y estaríamos en una batería de 76%. Al irnos al Home Screen, una vez que la cámara pasa sus 30 segundos, porque los formatos profesionales de Browning lo que hacen son 30 segundos de cuenta atrás, pues la cámara se activaría automáticamente. Una vez que ya la hemos configurado, la hemos dejado, está el tiempo terminándose, lo que haríamos sería cerrar la tapadera, la bloqueamos con esto totalmente y la cámara, como ahora vais a ver, entra en modo Start. Así que, ya está puesta la cámara, ya la tenemos configurada y lo que necesitemos. Bueno, espero que os haya gustado. Así que nada, ya sabéis, cualquier duda, cualquier consulta, que justamente para eso hacemos estos tutoriales, tenéis nuestro contacto por aquí abajo, bueno, no lo tengo muy claro dónde está, pero por ahí abajo tiene que salir. Así que nada, chao pescado, esto ya no se ha acabado. ¿Estamos, estamos? Bueno, venga, ahí.